Estamos de vuelta, Marisol Venegas ya tiene preparada la valija, porque nos lleva de viaje. Qué lindo sería, qué lindo sería que decís, che, nos vamos de viaje mañana, ¿sabés cómo preparo la valija? Tal cual, es muy buenísimo, chicos. ¿Cómo están? Hola Marce, hola Sergio. Mirá, queremos viajar y queremos comer, ¿qué más le podemos pedir? Bueno, lo tengo todo porque hoy es miércoles, Skyback gastronómico, nos vamos a Croacia con Alejandra Lerotic, que es guía turística del Ministerio de Cultura y Turismo de Croacia. Nos va a llevar a un restaurante, que ya me dijo, no es de los típicos que son visitados por turistas, porque tienen fama y demás, sino que es un restaurante de comida casera al que yo suelo llevar a los grupos que guío. Así que ya nos vamos con ella, que está del otro lado. Ale, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Dale, ¿cómo andan? Qué alegría verlos de nuevo, qué alegría. Mirá, lo mismo decimos. La primera vez hicimos el Sky con vos acá, en fin. Segunda vez hacemos el Sky. La tercera, que será la vencida, este equipo se va para Croacia. Yo ya les dije, ustedes comuníquense conmigo, los voy a buscar al aeropuerto y la van a pasar espectacular. No tenemos dudas. Ojalá podamos. Ale, arrancá, arrancá mostrándonos este lugar. Listo. Buenísimo. Bueno, entonces, ahora como ya Sergio bien dijiste que la última vez nos comunicamos de día, ahora es otoño en Croacia y ya, bueno, hace 15 grados, estamos en invierno. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de gastronomía. Estoy enfrente de un restaurante que se llama Konobávaros. Vamos a ver si lo podemos, podemos ver el título. La verdad que, bueno, el croata es un poquitito difícil porque viene de un idioma eslavo. Entonces, prefiero mostrarles cómo se llama el restaurante. Así se les facilita toda la búsqueda cuando vengan a Split y quieran venir a este restaurante. Es el único restaurante, digamos, para mi preferencia, para mí es el mejor. ¿Por qué? Porque es bien croata, no es turístico. Entonces, para la gente que quiera venir, puede venirse acá, está cerca del centro, a cinco minutitos, nada más del centro. Y este restaurante tiene más de 100 años. Entonces, nosotros vamos a entrar y vamos a ver que los camareros también están vestidos con ropa típica. ¿Sí? Vamos a ver lo que es algunas, vamos a ver algunas comidas típicas también, croatas, algunas bebidas y vamos a hablar sobre ellas. ¿Entramos? Vamos a comer y beber. Entremos, Ale, que el tiempo nos corre, queremos verlo todo, vamos. Vamos, bueno, ahora vamos a entrar. A ver, bueno, entramos y fíjense, no sé si se puede ver, pero está todo realmente decorado. Tenemos red en las paredes. ¿Por qué? Porque estamos en la zona de Dalmacia, la costa dálmata, vendría a ser toda esta parte de la costa croata. Sí, entonces se dedican mucho a la pesca. Y tenemos todo lo que es relacionado con el mar. Bien, las mesas y nos vamos aquí, por ejemplo, los clientes pueden ver cómo cocinan, se ve todo, la verdad. Bueno, a ver, parate ahí en el vino y elegí qué vino nos vas a convidar. Ay, cómo viste rápido el vino, ¿eh? Sí, sí, cómo vengo en dosis. Qué bonito, Suárez. Me llamó, mirá, ya me... Sí, acá Jasna los saludan, acá los saludan todos y ahora vamos a ver cómo están vestidos. Pero les muestro los vinos y acá tienen una gama de vinos, todos vinos de esta zona, croatas. Yo reservé dos vinos muy buenos que están aquí a mi costadito y vamos a hablar. Van a ver que la verdad que este restaurante, miren, si se puede ver, se nota como un jarrón que tiene bastante, bastante años. Y aquí nos espera nuestra mesa. ¿La pueden ver? A ver. Ay, qué... Ay, no. Hay de todo. Qué paquetería. Sí, sí, pero esperen un momentito, esperen un momentito. Vamos al vino porque Sergio se me va a decepcionar. Sí, sí, no, el vino, Vite. La lengua se me traba. Para el vino. Sí, para el vino nosotros reservamos una mesa aparte, como para que sea especial. Me gustó mucho más. A ver, vamos a cambiar la cama. Sí. Bueno, acá tienen una mesa con dos vinos. Muy, muy conocidos en Croacia. A ver si lo podemos mostrar bien. Este vino, no sé si la cámara lo puede tomar bien. Sí. Sí. Se llama Zlatan Plavat. A ver si lo pueden tomar bien. Bueno, es un vino seco. Sí, 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 sí. Sí. Y aquí es otro vino también seco. Estos vinos vienen de una uva muy dulce que es de la isla Juar, que es la isla que está a una hora y media más o menos de acá de Split. Este ganó una medalla de plata, así que la verdad que es muy conocido, se los recomiendo. Y por supuesto, antes del vino, los croatas comen algo de, vamos a decir, como pican unas aceitunas, unos tomates caseros y demás. Mirá qué rico, hablamos, Ale, vos sabés que justo estábamos hablando de la comida saludable, que acá la picadita sería jamán como un crudo, bueno, ahí creo que hay algo de eso. Mirá, los vinos. Otra cosa, tipo de queso, mayonesas caseras con pan casero, ahí veo que es todo como una entradita saludable. Sí, y mirá, acá tenés un vino, ahí tenés un vino y tenés el vino que te lo traen, si es casero, te lo traen en esta jarrita. ¿La ven? Sí, sí. Porque este es vino casero, eso quiere decir que es vino casero de la casa. Y después acá tenemos comida, digamos, vamos a hablar primero de la comida mediterránea, que, bueno, además de haber pescados de todo tipo, que ahora vamos a hablar de los pescados, nosotros tenemos así como una picadita también y todo esto es queso casero. Fíjense, queso casero, peryuto, como le dicen, como le dicen en Mendoza, es como un jamón crudo, vamos a decirlo. Es como un jamón crudo, vamos a decirlo. Jamón crudo. Claro, esto es peryuto. Bien. A ver si lo logro tomar. Qué rico. Y luego, sí, pero es todo de acá, de Croacia. Y después... ¿Y la otra bandeja que tiene? Y la otra bandeja, pero antes de ir a la otra bandeja, déjame decirte que tenemos nueces caseras. ¡Ay, qué rico! Y acá de la región tenemos también almendras caseras y laurel, que el laurel ellos lo hacen para cocinar y también lo hacen, por supuesto, para, digamos, en forma medicinal utilizan el laurel. En cuanto a la comida mediterránea, les tengo que decir que además de, bueno, todo lo que mostré recién, los quesos caseros y el peryuto, ellos comen muchos pescados, porque estamos... Sí, tenemos unas fotitos que nos mandaste de comida mediterránea. Claro, sí, sí, hay mejillones, hay de todo, la verdad, langostinos... Si nos ponen las fotitos... Sí, lubina... ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, por ejemplo, tenemos el... ¿Cómo le dicen en español? Octopus... ¡Ay! El octopus... Pulpo. El pulpo, sí, sí. El pulpo, pero un pulpo gigante había, por lo menos en la foto ahí. No se pierdan de comer la comida mediterránea, que es de esta zona, porque estamos en la parte del mar. Pero ahora yo les voy a mostrar lo que es, además tenemos, bueno, mercados de pescados abiertos en la ciudad. Yo en este momento estoy en Split, pero en Dubrovnik también pueden encontrar mercados abiertos. Ahí tenemos, por ejemplo, una bandeja de todo tipo de pescados, que en este mismo restaurante, ellos les traen la bandeja y ustedes eligen qué pescado comer. Son pescados muy frescos. O sea, que van más por el lado de los pescados, pero, por ejemplo, pastas y ese tipo de comidas, no. Sí, por supuesto, hay, claro, hay, hay, hay también en este restaurante. Lo que pasa es que no es comida tradicional croata. No es tradicional. Hoy vamos a hablar de, claro, de la comida tradicional croata. Y ahora, sí, yo les puedo mostrar lo que es la pastichada, que es una de las comidas tradicionales croata, la pastichada. Ahora les voy a mostrar... Marisol, anda eligiendo tu plato, por favor. Sí, sí. Yo creo que el que viene ahora, el que va a mostrarnos, Ale, quiero probar. Sí, bueno, la pastichada es una comida, pero que hace siglos y siglos que existe, desde la República Veneciana, porque los venecianos estuvieron aquí gobernando desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII. Entonces, viene de esa época, así que imagínense. Y es de la parte del norte de Croacia, digamos. Se puede claramente comer aquí también, pero viene de esa zona, de una zona de mucho frío. Y aquí se las voy a mostrar. Sí, como el argentino es amante de la carne, esta es la pastichada. Yo no sé si se ve bien o no. ¿Qué es lo marrón? Es como un estofado de carne. Mira, este es un estofado de carne, pero que tiene más o menos dos centímetros. Un centímetro y medio, centímetro. Ahí sale el humo que está recién hecho. Y tiene unos ñoquesitos. A ver, como yo les expliqué, este plato es muy, muy antiguo. Y por eso es la parte de los ñoques, porque la República Veneciana viene de Italia. Entonces, tiene un poquitito de... Claro, la comida croata tiene mucho de la parte del imperio, digamos, de los turcos que han querido, digamos, gobernar aquí esta zona. Por ejemplo, yo en mi casa tomo... Ale, esos ñoques, no se piden aparte con una salsa como los comemos nosotros, sino que se piden con esta carne en ese estofado. Claro, claro. Por ejemplo, ustedes tienen acá una carne, digamos, y tienen una parte de, digamos, como una salsa, ¿no? Y esta salsa, ¿cómo se hace? Esta salsa se pone más o menos 24 horas con la carne en vino y agua en la heladera, 24 horas, y luego se cocina nuevamente con todas las verduras que estuvieron 24 horas con vino y agua en la heladera, y se cocina todo junto. Y después se, digamos, se pican estas verduras y se convierte en esta salsita que nosotros vemos ahora. ¿Qué tipo de verduras acá hay? Hay zanahorias, hay cebolla, hay ciruelas, aunque no lo crean. Claro, y se pone en la heladera todo, todo junto con vino y agua, y 24 horas antes. Y luego se cocina la carne en una olla grande, con las verduras, todo el juguito del vino también que estuvo en la heladera, y bueno, y todo eso hace la salsa que nosotros ahora tenemos aquí con la carne. Ale, nos encantó. Esta es la pastilla que a todo el mundo le gusta, es agridulce, una cosa así. Es agridulce. Bien, lo imaginé por la ciruela. Y tenemos... Tenemos que ir cerrando, lamentablemente, con esta hermosa mesa que nos han presentado ahí en el restaurante. Bueno, ya nos hacemos una idea de cuál es la preferencia y cuáles son los platos tradicionales de Croacia. La carne tiene la raquia, que es el aguardiente croata, así que también otro día podemos hablar de eso. Bueno, mirá. Aguardiente. Muy, muy bueno. Hagamos una cosa, los dos vinitos que mostraste, más la botella de aguardiente, los mandás todos a Mendoza y yo pago el envío. Bueno, bueno, sí, sí. El aguardiente para Marcela, que le encanta, ¿no? No, no, perdón. Uno de los camareros con traje típico, mira. Saludalo, saludalo, a ver. Ah, el traje típico, mirá. Decile algo, a ver. Sí, y Asna también, con traje típico. Ven, que tienen un cinto muy lindo. ¿No pueden hacer la despedida para despedirnos? Ajá, con un mensaje en... Que te digan algo, saludalo, a ver. Oni žele, ok, oni žele pozdraviti, ali da pozdravimo nima na Hrvatskom, prije nego da idemo o ta. Bueno, a ver. Hola. Opa. Hola. Bienvenido a Konobu Varoš. No, a Hrvatskom mora biti. Oh, sorry. Dobro, došli u Konobu Varoš. Veliki pozdrav za Dalek u Argentinu. Nadamo se da ćemo se vidjeti u ovom našem tradicionalnom izvornom restoranu Konobu Varoš. Pozdrav od cijela ekipe. Kuhara i Konobar i vlasniki, svi zajedno. Veliki pozdrav. Kuhara i Bolivar. Oh, que... Ale. Ahora, ¿qué dijo? Les traduco. Oye, hachu preveste. Dice que, bueno, de todo el equipo del restaurante, les manda un saludo y los espera en Argentina, de todo el equipo, hasta de los cocineros, de adentro. Así que, bueno, la verdad que quieren mucho a Argentina los croatas. Hay muchos croatas, de reis es croata en Argentina. Muchísimas gracias, Ale. Ale. Tu saludo para Mendoza, rapidito. Bueno, tengo primos en Mendoza, así que les mando un saludo también. Y, bueno, y a mi familia que vive en Venado Tuerto, Santa Fe. Bueno, te mandamos un beso. Y aquí estaré para cuando quieran venir a Croacia. Bueno, ¿dónde están los primos acá en qué parte de Mendoza? En Mendoza, en San Martín, Mendoza. San Martín, bueno, bueno, la zona este. Ah, la zona este, bien. Dale, dale, chao, chao. Gracias, Ale. Divina Meisa, nos encantó. Gracias por la predisposición, una genia. Chao, un beso enorme.